Bueno, vamos allá con la S. La primera, todos la vemos y recordamos el sabor y probarlas, pero no sabemos el nombre. Besito, besito se llama. Besito. Besito se llama. Porque lo muerde y lo gira y parece que te dan un beso. ¿En serio se llama un besito? El culito blanco y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Esas me encantan, bro. El culito blanco plano y lo que viene siendo el equilátero rosado. Yo la pondría en S. Ay, no está... No, no, pero está bien, está bien, igualmente. Yo la pondría... No, 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 el rojo es el mejor, el naranja es el segundo. Yo la pondría en el rojo, loco. A mí es que me encantan, bro. Me encantan, bro. Esta a ti les va a ser mayoría. Vale, venga. Pero ese es rojo, cabrón. Yo me acuerdo de ver unos que eran rosados. No, ese es rosado. Ese es rosa. Pero desde aquí se ve rojo. Ahora se ve rojo porque Héctor lo está sosteniendo. Suéltalo, Héctor. Rosa. ¿Dónde lo ponemos, Pollo? ¿Tú dónde lo pondrías? Yo en la mitad. Sí, ¿verdad? Eso no es top ni de coña, cara. A mí me encantan, bro. Ni de coña. Eres el único. Vale, venga, vale. Pues lo ponemos en el B. Porque este hombre va a poner todo. Yo lo pondría en el penúltimo. Dios, en el C. No, en la mitad, en la mitad. Chiquito, Chaco. Riman y yo estamos de acuerdo, ¿eh? Sí. ¿En el C? No, pero está bien. Ahí están bien. En el B está bien, bro. No es una golosina que te empalague mucho. Ahí está un poco... Ahí está buena, tío. Se queda top 3. Se viene cereza sin azúcar. Eso es, Jaco. Sin azúcar. No, esas están buenas. La capacidad era como que querías y no podías. A mí lo que no me gusta es el sabor. Era un sabor muy fuerte a cereza. Habían unas que picaban de estas, ¿eh? Sí, ok, es verdad. Las que picaban, sí. Pero era un pimiento. No, pero vamos a valorar la foto, ¿no? Esa para mí es una D. Esa, pero me vas a decir que estaba mala. Tampoco. Estaba mala, pero como que la chupaba. Intentaba buscar sabor, chuparla, chuparla. La pondrías uno más abajo que la que pusimos ahora. Sí, uno más abajo del D. Yo la pondría en la D. Sí. Una de abajo, creo. Venga, una más arriba. Ahí. Sí, esos son Coca-Colas, ¿no? Sí. Top. Ah. Ni top del todo porque aburren al final las Coca-Colas. ¿Te acuerdas que hay un Coca-Colón así grandísimo también que lo vendían? Hermano. Para mí son top. ¿Le mandabas ahí a chupar? Para mí son top uno. ¿En serio? Están muy ricas. Pero están muy aborrecidas, bro. No, pero eso es porque tú has comido muchas. Pero eso no significa que estén malas. El sabor está conseguido. Cola. Hermano, vamos a ponerlo. Ribán, ¿dónde la pondrías? Segunda. Segundo. Es que creo que hay cosas ahí que pueden ser top. Pues aquí hay empate. Pollo y yo la ponemos top uno. Es que fíjate, hay otras Coca-Colas más adelante porque esas son Coca-Colitas. Y después están las Pepsi-Colas. Sí, no sé, pero estas son las clásicas verdes y marroncitas. Pero entonces están las que están blanquitas. Yo me he inflado a estas golosinas y están buenísimas. Y a día de hoy, si voy a comprar golosinas y las veo, las sigo comprando. Ustedes las abrían por la tapa, dice. Increíble. Véalas, dejamos top dos. Las dejamos top dos. Esos son corazones, ¿no? ¡Uf! Los de Melocotón. Top, top. Esos sí están en top mundiales. Porque lo bomba de ese era chupar todo el azúcar ese y después comerte el corazón. Y sabía, y seguía sabiendo. Sabía Melocotón, ¿no? Estaban duros, pero cuando te daban unos buenos tiernitos. Unos fresquitos, granditos, tiernitos. Era top, Héctor. Top. Pero para mí eso es igual de top que la Coca-Cola, bro. Son las mismas olas. La Coca-Cola es más dura. Son las mismas. La Coca-Cola es más dura, bro. Yo creo que viéndolo todo colocado, al final podemos hacer ajustes, ¿eh? Sí. Sí, la Coca-Cola es más dura porque te habrán tocado duras, pero habían tiernas también. Hay cosas por ahí que hay que ajustar después, creo. Fresas sin azúcar. Para mí, lo voy a decir ya y me quedo a gusto, la última opción. ¿En la D? Para mí. ¿En la D? Pero para mí, si fuera mi tierly. Yo la pondría o en la B o en la C. Yo la pondría en la B porque en la A está el que es con azúquita. Sí. Por debajo está S. Están buenas, pero no tanto como… ¿La pondrías donde está la cereza? No, en la B. No, la pondría donde están los besitos. Mejor que la cereza. Ah, ¿dónde está la A? La A, dices tú, la Coca-Cola. Yo creo que está a la altura de la cereza, el mismo tacto. Sí, tío. La C, yo creo. Cereza. Ahí, sí. Yo ahí lo pondría. Sí, sin duda, sin duda. Pero entonces no era… Muy bien todo lo que dicen, lo colocamos para otro lado. Claro, o sea, yo he dicho todo esto. Él también es lo que dicen ustedes, no es igualdad. Es la tierly de los dos. Claro, bro. No, pues si fuera por mí, los melocotones esos, los corazones… Perdón, las Coca-Colas estarían arriba con los corazones. Y la cereza no estaría ahí abajo ni de coño. Claro, pero es que la cereza dijimos todo que era D y lo pusimos en el lado. Hágame caso, cuando esté todo colocado, vamos a decir, la polla, aquí te has todo aquí, pim, 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 porque va a pasar. ¿Y eso ahora qué es? Porque de aquí se ve muy pequeño. Ah, que son transparentes, ¿no? Parecidas a las judías que te dices tú. Claro, ahí te sale la marca José, ¿no? Sí. Bueno, pero todos sabemos cuáles son, que vienen distintos sabores. Esos están buenos, ¿no? Sí. Pero lo que estabas diciendo tú antes… Azúcar y sabor y blandito. Para mí son una locura, que les quitabas el plastiquito y para adentro. Ah, vale, ya sé cuáles dicen. Y te duraban un segundo. Que era un papelito blanco con las frutitas por fuera. Pues, sí, transparente. Ok, vale, vale, vale. Esos sí, pero no son los que están ahí. Pero si fueran esos… Para mí top uno. Muy bueno. Sí, top uno. Porque son súper tiernitos. Era en plan morder y hacía… Estos son un jaco también, tío. Es que todo lo que no tiene azúcar… Las gusanos, esos. Los gusanos de colores sin azúcar. A mí no me disgustan. No me disgustan. Me gustan más los que tienen azúcar, pero esos son como… Pero si hay uno, te lo cobro. Sí, exacto. Está bien. Es que lo que no tiene azúcar, todo sabe igual, parecido. Se viene beef. Exacto. Huevo. ¿Los huevitos y chocolate? No, no, no. Los huevos fritos. Los huevos fritos. Huevos fritos, pastilla, goma. Para mí es un jaco. ¿A qué sabía lo blanco, bro? A nada, loco. A Clara. A pistola de la bola. Para mí, lo último. Buscabas la yema y la yema al final era plástico también. Tupando plástico. Para mí es lo último. ¿Para ti también, Héctor? Sí. No, pero olía bien. Olía bien esa mierda. Esos son los ladrillos. ¿De con azúcar? Sí, uf. Muy duro. Espérate, porque… No, no, a mí… Yo no soy fan. Había también ácido de esos ladrillos ácidos. Claro. Yo creo que son esos, creo. Esos son los ácidos. Pero yo siempre me los encontraba muy duros y por eso nunca me hicieron gracia. Pero cuando te encuentras fama, porque hemos encontrado fama, top. En Gaspar estaban duros todos. En Gaspar nunca me compré un ladrillo. Estaban todos duros. Sabría, luego te lo he dejado destapado. Mi experiencia fue tan mala con estas cosas que la pondría de los últimos, te lo juro. Pero hablen ustedes. En la B a lo mejor. ¿Mitad de la lista? En la… Yo lo pondría en la A. En la A, sí. O en la B, si como quieran. En la A está bien. ¡Ay! ¿Arimar le gusta? ¿Lo pondrías ahí o lo bajarías una? Ladrillo, yo me lo dejartaba ladrillos porque me gusta el rodito ácido. Está así. Es que hay un sweeting ácido también. Sí, ahí está bien. Aquí se viene otra que son las lenguas ácidas, esas de azúcar ácido. He comido muchas en mi vida, pero si es verdad que… Ácidas. Y venían unas como de arcoíris. Exacto, de arcoíris. Las azules me encantan. Hay todas muchas lenguas. Pero no sé, bro, no es algo que me llene. En plan, ¿era como comerte el ladrillo o solo lo de fuera? Yo me comía una y ya no quería más. ¿O no, loco? Sí, pero lo clavó, lo clavó. Era comerte el ladrillo o lo de fuera, literal, ¿sabes? Y yo me acuerdo hasta de comerme las enroscaba y era el tirón para quítamela encima. Es que sí, porque… Las comías y ya se… Plástico. Plástico salado. No iba en plan mordiendo la lengüita, sino… ¡Rá! Me la he enrollado. Y para no compartir. Una vez, a lo mejor. ¿Dónde ponemos las lengüitas? No, yo ve. Ve, venga, sí ve. Venga, en el medio. En el medio. Esto lo acabo de ir a mirar porque parecían Coca-Colas, pero tiene como forma de lo que viene siendo un pene. Lo negro es como redondo, como si fueran dos huevos y lo verde… Entonces es el número uno. No sé lo que es. Esas son nuevas, las venden en las discotecas. Están rellenas de alcohol. Si alguien en el chat sabe qué cojones es eso o cómo se llama… Los penitos. Penitos, creo. Pero, huesos. Pueden ser. ¡Ah, huesitos! Pero es que no… Pero si es un hueso, le faltan los otros dos… Llaves ácidas, cabrón. ¡Llaves! Las llaves, bro. O los chupetes. ¿Se acuerdan de los chupetes? Los chupetes, sí, bro. ¡Qué buenas estaban esas! Eso tiene forma de algo de eso. O de prepucio. Llaves. Es verdad, los chupetes que eran como rojos. Tiene pinta de ser ácido, ¿eh? Y esos también me los encontraba duros yo. No me suenan las llaves de mierda. A mí esas tampoco me suenan mucho. Yo no las ponía. Yo no las pondría. No, no, no las ponemos. Si no estamos seguros, ni las pongas. Pasa de ellas, Héctor. Melón. Eso era un chicle. Bro, yo eso lo odio, bro. Es una pinga. Para mí eso era… Yo creo que la colosina que más haco es para mí son los chicles, bro. Odio los chicles. Pero tú no… Pero esos son los que tenían por dentro… Sí, estaba bueno, cabrón. Pero ¿cuánto pasaba y ya te comías un trozo de tan loco? Muy rápido. El chicle de dentro, cuando ya se pasaba el sabor del melón, pistola. Es una mierda, bro. Pero el momento… Dos minutos. El momento que muerde tal, no sé qué… Un minuto. Es top. Sí, es como… Pero Jacob, por eso lo pondría… Yo los he probado… A mí es que no me gustan los chicles, bro. ¿Sabes? Entonces es como… Sí, pero la colosina al principio es como durita. Sí, que la muerdes, hago así. Tiene dentro el rollo cítrico. Y lo tiro. Literal. Bueno, pero no era malo. Y el sabor era… Pues lo pondría en un 2. En un 2, sí. En un LC. Yo lo pondría en el… Es que, bro, iba a decir en el medio, bro. Volaba la textura de Bordel y Abril. Eso está bien, sí. Pero no me gustaba que fuera chicle. ¿Ahí? ¿O una más arriba? Vea, les dejo una más arriba. Yo la pondría o ahí… Yo la pondría en la B, porque la sensación era más que una B, pero dura… Hermano, voy a tirar un facto con las que vienen ahora. Yo también. Las he odiado toda mi vida hasta que me hice un hombre. Exacto. Están buenísimas. Bro, exacto. Están buenísimas. ¿Y sabes lo que hacía yo de pequeño? Como que quería comérmelas porque me gustaba la apariencia, el rollo. ¿Y sabes lo que le hacía? Le quitaba las bolitas. Y te comías las bolitas. No, me comía lo de adentro. ¿Qué dices? Si las bolitas eran el azúcar. No, pero estas no son, ¿eh? Las bolitas son estas. Estas son las de… Las de goma. ¿De goma? Vale, vale. ¿Esa yo no la había visto nunca? Esas nunca las probé. Ah, esas son las de goma. Son si las bolitas duras de fuera… Estamos hablando de las otras. Esas ni las mencionamos, ¿no? No, esas ni las he probado. ¿Hablamos de las al lado? De las al lado. Las dos primeras ni las muevo. Sí, sí, eso está en el top. También es el top uno. En mi infancia podrían haber estado perfectamente en la D. No, pero las negras serían distintas. Son a mora esas. Claro. Unas son de frambueso, de cereza o fresa o no sé. Y las otras son de mora. Las dos están de locos. Y la sensación de las bolitas pequeñas, masticarlas. Antes no me gustaba. ¿Te gustan las bolitas cuando son pequeñas? Masticarlas. Y chuparlas. Me encanta a mí también. La primera. Héctor. Top. Top, sí, top, sin duda. Las que vienen ahora son nubes. Choc. Las nubes. Haco, bro. Dureza. Para mí son la polla. Para mí sobrevaloradas. Bro, jaquísimo, hermano. Para mí están en la D, bro. Tanto como en la D, no, pero… Para mí es que están al nivel del huevo frito ese. ¿Qué dices? No, no, no. Lo muerdes así y es… Nada. Hermano, es azúcar blando, lo muerdes, tal. No sé, a mí me gusta, te lo juro. Y el tacto y todo, no sé. Hay buffets de hotel que puedes coger una nube así y pasarla por la fuente de chocolate así. Y ojito. Pero así normal. Pero ya la estás tuneando. No, son muy típicas, cabrón. Yo la pondría a segundo lugar o top. ¿Tú te acuerdas que compraste un… No sé si fuiste tú o salse para comerse muchas en la boca. Yo me inflé a golosinas ese día a nubes porque me gustan. Hay unas que son blancas enteras, que no son esas, que esa es la típica rosada con el blanco dentro, sino las que son como blancas y son más cuadraditas, que son las típicas para meter en el fuego. Esas me gustan un poco más. Tienen como un sabor distinto. Bueno, pues que hable el pueblo. ¿Dónde las ponemos? O primera o segunda. Yo los dejo donde ustedes quieran. ¿O primeras o segundas? Yo también. Pero, Pollo dice sobrevaloradas. ¿Dónde las pondrías? Segundo, entonces. ¿Dónde las pondrías? Segundo. ¿Si fuera tu tierly? Si fuera mi tierly, en la B y tirando por alto. Si fuera la mía. Sí. Vale. Venga, la dejamos en… No, eso es la A. Bájalo a la B. Media. No, pónganlo arriba porque ustedes… A ustedes dos les gusta. A mí no me gusta. A nosotros dos nos gusta. ¿Ustedes dos no? ¿Una media? No, pero ustedes querían top. Sí, claro. Lo normal es la B. Venga. Las siguientes parecen los ositos áribos, ¿no? Pero sin azúcar. Sin azúcar o con azúcar. Sí. A mí me gustan también sin azúcar. Yo estuve una época muy enganchada. ¿Sin azúcar te flipan? Sí. Cabrón, pues eso es lo mismo que los gusanos, cabrón. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña, bro. Tienen mucho más sabor. Te comes el naranja y te sabe a… Es que a mí me la pela porque me como todos a la vez. Exacto. No puedes comerte uno en uno. Claro. No puedes. Ya. Es puñado. Estos son puñados, sí o sí. Porque son chiquititos y son juguetones. Pensé que te iba a decir, son los ositos áribos pero sin azúcar. Chiquititos y juguetones. Claro, ¿no? Porque notas las patitas a la cabeza y como que necesitas varios. Es como cuando te comes un saltamonte o un… Vale, lo típico. Pensé que te iba a decir, son ositos áribos sin azúcar. Ibas a decir, ah, pistón. Pero dijiste que te gustan. Es que me estuve muy enganchado a esos ositos. ¿Y las cerezas? No te gustan. No saben igual, bro. Es diferente. No tienen el sabor, bro. Y un día lo comprobamos. Yo después te lo veo. A ver, diabete. ¿Y dónde los ponemos esto? Yo lo pondría en la B. Tampoco es algo muy loco. Bueno, sí. Pero en la B yo lo veo bien. Los siguientes son los palitos de toda la vida. Palotes. ¿Esos cuáles son? Los palotes. Que se quedaba el papel pegado siempre. Eso era para denunciarlo, compadre. Era para denunciar. Toda España comió papel, ¿eh? Sí, sí. Fogi, cuando te tocaba el papel y te pensabas que está pelado y lo masticas el papel. Chiquito, jaco. Pistola, ¿eh? Y a veces me gustaba hasta morder el papel, éxito. A mí me la pelaba. Se quedaba el rastro blanco. Sí, lo sé. Y te lo mandabas y te la pelaba completamente. Pero ¿y si lo abrías perfecto? ¿Cómo sabías eso? Chacho. Yo pocas veces lo abrí perfecto. Hermano, esto, si no estamos todos de acuerdo que es top uno, me voy de este podcast y no vuelvo nunca más. Los palotes. Yo lo pondría en top dos. Palotes, para mí no es top uno. ¿Qué dices, cabrón? No sé, para mí. Están buenísimos. ¿Están buenos? Los de limón. Ya no es solo que estén buenísimos, es que es historia. No, tú siempre avanzas a sabores. Yo voy al clásico, rosadito. Sí, sí, no. El de limón me encantaba. El de toda la vida. Yo eso ni lo probé. Pero sí es riquísimo. Sí, pero era muy... Luego papel, pistola. A mí están buenos, sí. Pero es que nos hace como hermandadas. España unida. Palote. ¿Eh? Porque no le hicimos la mierda. España unida, palote, eso. Hubiese sido épico haber tenido. Son bellísimo. Tenido todas esas mierdas aquí, en botitos e ir probándolas. Sí, eso hubiera sido, Rivan, vamos. Y son fáciles de conseguir. Sí, esas son facilísimas. Sí, la tier league que estamos haciendo es la más básica. En un momento voy y las traigo. Vale, ¿dónde los ponemos? Entonces, ¿tú los pondrías top uno también? Por historias, top uno. Y tú también. Y yo también top uno, sin duda. Sí, sí. Platanoide. Jacardo duro. Chos, pero, oye, yo te doy ahora mismo una pastillita de plátano esa. Tiernita, buena. Y esas palabras te las tragas, ¿eh? No, no. A mí no me gusta, bro. Yo veía los plátanos esos. Esos son raros, tío. Y siempre, cuando ibas al típico kiosco así, estaban en un esto blanco. O sea, blanco no transparente, perdón. Y como más para atrás, para el fondo. Los plátanos siempre estaban llenos así. Nadie cogía plátanos. Era un jaco. Es verdad que el sabor no está conseguido. No es a plátano. No, a plátano es ni de coña, pero están buenos. A mí no me molaba mucho. Es demasiado azúcar. Es como una media mezcla. A ver, la nube. Top uno no es. Sí. Es como una mezcla entre la nube y otra golosina. Top uno está claro que no. La nube y el huevo. Ay, por debajo de la mitad. No sé. Má, ¿mitad lo ven bien o no? Sí, mitad lo veo bien. Sí, ¿no? Se podría quedar ahí. Porque ponerlo debajo. Lo siguiente no sé lo que es y siempre me levanto yo por si alguien quiere levantarse a mirar lo que es. Yo me levanto. ¿Qué? No me lo creo que son los pulpos. Sí, son los pulpos es uno. Buf, el momento de ustedes. Son los pulpos, ¿no? Uno. No hace falta ni hablar, ¿verdad? Top uno. O sea, ya está. Buf, hasta aquí hay que debate. Son regalí. Regalí, sí. Pero hay varias. Hay diferentes regalí. Esta, la típica. Vamos a hablar del clásico. De toda la vida. Y después la otra, la que es como cuadradita, que viene como con unos polvitos. Más blandita. Es que, vamos a ver. Eso no hay competencia. Eso es magia. A mí me gusta el regalí. Eso es como un palote mejorado, bro. Sí. A mí me gusta mucho el regalí rojo de toda la vida y me la pela, que tenga azúcar o que no, está de loco. ¿Qué tiene el rollo de blanco? ¿Y el blanco? No, no, no. Eso no lo pone a oler. El blanco, el que es al revés. O sea, el que es al revés, que la regalí normal, que viene con la cremita por fuera y dentro el rollo de blanco. Rojo, sí. Muy bueno. Ese está muy bueno. Ese está de loco. Eso para mí son... Vamos a valorar esta imagen de regalí. Es como el clásico de toda la vida. Porque como es una tier list clásica, rojo con el rollo blanco dentro. O al revés, que esa también es clásica, ¿no? No sé. Pero para mí regalí es un avance de eso. Sí, sí, sí. La transformación. Porque hay 20.000 colores y sabores. El regalí más clásico es el rojo con el rollo blanco dentro. Pues venga, pues top uno. Sin azúcar. Top uno. Quitando la negra, que es un hack-up. Para mí eso está top uno. Top uno, sin duda. Para mí sí, loco. Esos son las sandías, pero... Top uno. Hermano, qué locura de golosina. ¿Sabes que a mí no me gustaban antes? Eso sí sabe. Eso sí sabe sandía. Antes no me gustaban. Y yo creo que era porque... No sé, era como... Me pasaba como la cereza. Era un sabor muy fuerte al rollo. Pero con el tiempo me acabaron gustando más. Tienen como el toquito ese ácido. Te sabe bastante sandía. Que no sabes nada de golosinas, ¿eh? Que te cae, hermano. Me estoy dando cuenta ahora. Si te estoy diciendo que están buenas. Sí, sí, pero como que... Ah, bueno, tal. Es que tampoco me flipa. Sí, bueno, le cogí... Esta golosina, tú deberías verla, si eres buen friki. Y es como un amante de los coches ver un Ferrari, ¿ver? ¿Pollo? ¿Estás de acuerdo? Sandía para mí es top. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? No me gusta. Pero Platón era un hack. ¿Tú opinas lo mismo? Está muy buena. Está entre 3 y 5. ¿Ves? Además, ahí es relajante. Es que es muy fuerte el sabor. En palaga. Pero un par de ellas sí te mandó. Un sabor intenso. Está buena. Pero a mí de pequeño no me gustaba. Entonces tienes que bajarla. No. No, no, déjala ahí. ¿Dónde la pondrías, Raimondo? Yo la pongo ahí. Por sabor, no, no. Ponla, ponla arriba. Por sabor, fama, fama. El sabor está bueno. Es conseguido. A mí la sandía es que me encanta. ¿Eso qué es? Uf. Sí, los cuadrados. Ah, los más picables. Yo llamaba ya los Subus, ¿no son? Estaban duros al principio, ¿te acuerdas? Pero se llaman Subus. No, no lo he probado, creo. Pero mira lo que viene después. Una polla. En el chat te están diciendo que la sandía era la típica golosina que hasta te peleabas por ella. Y es verdad. En la bolsa, en la bolsa. Yo como... Hermano, 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 hermano. Qué dolor. Qué dolor. Te comprabas una bolsa. Siempre te pedían. Y si tú cogías una y se la dabas, era de rata. Porque no vas a coger la que menos te gusta y se la das. Le ofrece que te cogieran la sandía, hermano. Llévenme preso, lo mato. Hermano, pasaba mucho. Había cada cara dura, hermano. Qué debates con la bolsita. Pero había cada cara dura que te decía, Rizman, me dejaba una golosina. Le ofrecía. No, y te lo ves así. Buscando. Buscando. Me tiene un corteo. Hasta abajo. Para quitarte la mejor, cabrón. Esta misma. Y te la coge con los dos dedos así. Te la coge de abajo del fondo y te saca la mejor. Y tú agarándola por abajo con la bolsa. Te cojo un plátano. Te la pelas. O sea, a mí me cogían un plátano, me la pelaba, ya ves tú, una fresa, pero sandía, pulpo, la nube, a mí me dolía que me lo quitaran. A mí la nube se la regalaba. A mí la nube me dolía. Yo creo que era en plan, me comía la bolsa y siempre se quedaba la nube. A mí me pasaba eso, pero con la dentadura. Y la dentadura se quedaba ahí. La dentadura es literalmente… Solo servía para ponértela. Sí. ¿Hacías así? Sí. Y así. Y que le mordías los dientes y ponías solo los lados. ¿Viste preguntar alguna vez? Yo sí. Y acto seguido, suelo. Te la pelaba. Y azules los dientes todas. Y ya está. Mira, güey, a lo mejor eso no te acuerdas, pero había un Ripet o otra marca. Yo sí me acuerdo. Que eran… Blanco. Blanco con los lados el día y el prateado. Estaban buenísimos, bro. Uf, esos son buenos. Es básicamente esto. Pero no, esos estaban famos. Que los comprabas en el campo, me acuerdo, ahí, de la laguna. Yoha, al lado del Rick Ross. Pero bueno, es un estilo de eso, básicamente. A mí me gustaban esos. Ustedes recuerdan… Perdón. Golosinas, bolsa. Y te venían tres… Dos regalices por un lado. Sí. Me das… Y te cogían un regalice. Es que, tío, me estoy acordando de recuerdos de Vietnam, tío. Te estaba acordando hasta de las caras. Tienes traumas, ¿eh? Vena hinchada. Vena hinchada. No decías nada porque era como, tío. Pero por dentro tú decías… Ojalá. Literalmente… Ojalá que te pondría una pierna. Ojalá que te pondría. Te lo juro, tío. Chos, qué dolor, tío. Botellita. Subo fama, pa' mí, ¿eh? Eso era un masticable que no fallaba. ¿En serio? Podemos ponerle un 2, yo creo. En el A, ¿no? Por lo menos. No es top, 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 pero es tan bueno. Sí, pa' mí también. Estaban al lado de los plátanos, lo pondría yo. Qué babbro. Ah, un poco más arriba. Ah, vale, vale. ¿No? Chos, ahora esto ya… Botellita. La hablaron antes. Botellita. Botellita. Historia. Quiero decir una cosa. Es historia. Estaba buena. Pero te la comprabas para ver si te tocaba otra botellita. O sea… Cabrón, ¿pero qué? Eran como los calípotas, güey. Eso rompió la tapa, literalmente. Y flash. Y se acabó. Era un flash. O sea… Bueno, cuando te la vendían bastante fría, sí, estaban buenas. ¿Cuánto costaba esto? ¿O cuesta? 25 céntimos, ¿no? ¿Cuánto? Céntimos. 25 céntimos, algo de eso. Ahora la compra y te salen un euro. Por lo menos. ¿En serio? Seguro. Sí, sí, sí. Fácilmente 80 céntimos te puede salir ahora. Y eso eran 20 céntimos antes. 25 céntimos. Cantimplora la península. Cantimplora. Sí, no, aquí también. Cantimplora, ¿eh? Aquí también eran cantimplora. O botellita. Lo que la llamamos botellita. No, nosotros decimos botellitas, en verdad. Sí, pero cantimplora no lo escuchaste. Sí, 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 sí. Se lo escuchaba el del kiosco. Y aquí era una cantimplora. Exacto. La botellita. ¿Sabes? Me acuerdo que otra cosa que tenía el mismo rollo de la otra vez era, eran los pirulos, bro. ¿No te acuerdas del helado? El Yogo Ice, bro. El helado, que antes se llamaban pirulos. Eran enrollados así con un palo. Te lo comías y a lo mejor te ponías, ha salido premio. Y ibas y te daban otros pirulos. El Yogo Ice. El Yogo Ice. Acabas de tocar mi corazón. Claro. ¿Es el que partía, no? Es el mismo. Lo partía. O por la mitad. Ah, vale, sí. O le abrías el turulo de arriba. Eso los venden. ¿Tú eras team? Yo era partir por la mitad. Partirlo, hermano. Pero había veces que… Que no lo podías partir porque estabas medio polafobia. Porque decía, Darío, ¿me traes un Yogo Ice que estás yendo a la cantina? Tardaba y me lo traía medio flácido. Y te lo tenías que comer por arriba. Y tenía que quitar el rollo ese. Y era un pastel, bro, para comértelo así. Pero te falta calle, bro. Aunque te hicieras así, hacías así. Sí, lo doblabas. Pero es que después el plástico ese… Pero lo molías así como una granada. Es que literal, hace tres días me comí una mierda de eso. Y la parte que más te gustaba, en plan, si tú tenías que compartir un Yogo Ice, yo me quedaba la que tenía en el palo. ¿Por qué? Porque ahí ha quedado un poquito de líquido más. Claro. Papi, estrategia. Claro, claro, claro. Sí. Y poco se habla que para rascar el Yogo Ice nunca se rascaba, o casi nunca. Porque estaba el papel ese congelado ya. Amigo, perdón. Yo para recordar. El martes que viene no, porque tenemos invitados. Pero siguiente jueves, por favor, y estamos en verano, una tier list de helados. De helados es fama, ¿eh? Ahí sí que voy a hablar. Ahí me vuelvo loquísimo. Ahí sí me pongo dictado, ¿eh? Los Yeran Berries esos, bro. Chacho, ¿qué es? No, déjalo, déjalo. El típico cartel de Calice. Esa es la tier list de UPC. Niño, yo no soy tan fan. Próximo juego. Soy más fan de los polos. No paro de comer helados. Polo, polo. Yo me refiero a polo, polo. Escúchame, ¿mezclamos helados y polos o solo polos o solo helados? Helados. Es que no, porque no es lo mismo. Cabrón. Con Tiki. Exacto, no es lo mismo con Tiki y tal que un... Es un Yeran Berries. Y el accidente de helados. Exacto. Pero ¿se pueden unir? No, tío. Hay que convivir. Va a haber un equipo de hielo y otro equipo de nata, chocolate y tal. No es lo mismo. Y crema. Los hacemos full de hielo, polo. Y luego otra de helados. Cornetos. Cornetos, almendrados y rollos de eso. Hay uno... Ah, pero entonces no vas a hacer de tarrina. Pero hay uno... ¿Cómo se llama? No ir. Buscamos a ver cómo están. Que puede ser que salga una típica de helados. Es que la tarrina, las tarrinas ya son tupper y todo. Me como la tarrina entera. Lo pensé, pero... Se derriten. Familia, ahora hablamos de esto. Vamos a colocarle el botellín. Para mí botellita es marketing. Más que sabor. Sí, en verdad está... Vamos a ser realistas. Es historia, está tal, pero tampoco es algo que esté muy bueno, ¿no? Y las pondrías de dónde están las cerezas. Tanto no. Yo lo pondría... Si están los plátanos ahí arriba. Para mí eso es jaco. Sí. Bueno, pues se podría quedar ahí. Es que para todos está haciendo jaco, ¿verdad? Déjala ahí y ya lo ordenamos. ¿Eso qué es? Salieron muy... Las que dije de... Las aspirinas. Las aspirinas. Las aspirinas, cabrón. Las aspirinas. Necesito ver. ¿Las peces? Parecidas. No, no, no. Son redonditas que tenían como un agujerito así. Ácida. No, 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 no. Son las que venían. No, no, no. Desarrollaba. Sí, esas que venían. Y te las comías todas así. Esas son top. Esas son top. Son top uno, ¿eh? Sí. Uf, esas son top uno. Esas son top uno. Elegía la del color que más te gustaba, que tenía más acidito. Pollo. Pollo, yo recuerdo desenroscar eso así y metértelo en la boca. Y comérmelas todas. No, yo hacía así y miraba cuál era. No me acuerdo cuál era la más ácida, pero... La blanca. La blanca, ¿no? Las blancas y las amarillas. Y había, siempre eran rosas, tal, y había una blanca. La cogía. ¡Oh! Me encantaba. Yo la llamaba aspirina. Top. Chos, tío, me acerqué y no me fijé qué es eso. ¿Eso qué es? ¿Tiburones? Chos, tiburones. Chos. Pero, tío, ¿sabes lo que me pasa con los tiburones? Que si recuerdan, la parte de abajo era blanca como el huevo. Sí, tío. Sí, tío. Qué cagada, tío. Esa golosina, no sé cómo se llamará esa cosa blanca. Es malísima, bro. Qué cagada. Y si querés hablamos de allá, a ver. Cartígalo. Cartílago. Cartígalo. Cartígalo. Hostia, es un murciégalo. Oye, muchachos. Ustedes han escuchado el empadado. Oye, muchachos, ese. Me encanta ese puto vídeo. Oye, muchachos. Acabo de bloquear un... O sea, un récord. Pero solo que puede ser cartílago de rana. Fácilmente. Fácilmente, ¿no? Los tiburones, si los cogías por la parte blanca y solo te comías lo de arriba. ¿Y no habían tiburones que no venían sin la parte blanca? No lo recuerdo, pero creo que no. Para mí es una E. Para mí... Sinceramente están al lado del huevo. Sí. Y estamos todos de acuerdo. Pues sí, yo los tiré para arriba por ustedes porque para mí es un jago que te cae. Bro, yo creo que hay que reestructurar cosas ahí. ¿Cambiarían algo? Sí. Yo cambiaría muchas cosas. Bro, yo cambiaría muchísimas cosas. Yo ordenaría la de arriba nada más. Venga, vamos a ordenarla. No nos vamos a poner de acuerdo. De izquierda a derecha. Miren la fila de arriba y díganme, indudablemente, ¿cuál es el top 1? De las que están ahí, para mí son los pulpos. Para mí son los pulpos también. Sí, hermano, literal. Exacto. Top 1. Ahora, top 2. Esa. Esa, esa, esa. Esa está muy potente. Más que la Coca-Cola. Sí, pero recuerden que lo que está a la derecha de esas son los masticables. Eso... Eso yo lo pondría más para el final. Sí, yo también. ¿No? Me lo cobro todo, ¿no? Las sandías. Uf, es que yo... Yo, las sandías. Qué buenas están, tío. Las sandías están en top 3. Las sandías es histórico. Sandías top 3. O las 4, quizás. No. Las sandías a la izquierda, uno más. Sí. Ah, sí. Ahí. Ahí. Vale, me está gustando esta fila, ¿eh? Uf, el regaliz, bro. ¿Regaliz o palote? Yo regaliz. Yo también. Sí, 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 regaliz. Me acordé el papel otra vez. Regaliz. Pero, ¿la mora la pondrías por delante del regaliz? ¿Eso? Dios. Es que depende del regaliz. No. Qué pregunta. Es que depende del regaliz. Es una pregunta fuerte. Regaliz se lo lleva. Sí, regaliz se lo lleva. Tiene un acidito diferente. Pero es que depende del regaliz. No, de la estamos hablando de la roja y blanca. Se la lleva. Y ahora... A la mona de la roja y blanca. Y ahora recuerden, en esa fila, fíjense, el último son las pastillitas esas, bro. Eso merece estar último. Para mí los palotes por el papel son. Sí, sí. Palotes por el papel. Jaco. Y... Masticables después de palotes. Yo pondría las pastillitas encima de los masquiteos. Exacto. Masquite cake. Nice. No, que hay que... Ahí, ahí. Ahí está. Vale. Lista definitiva. Lista definitiva, sí. ¿Les gusta? Y es la tier list más... O sea, faltan 40.000 golosinas. Sí, bro. Es que las golosinas que salieron no están muy... No, pero es la clásica. Eran clásicas. Es lo típico que en el... Que te lo vas a ver en el estante. Que ibas al instituto y en todas las bolsas te venía una de estas. Sí, yo las conozco todas. O sea, que de 1980... Menos esas dos ahí. Desde 1980 estamos en el mercado. O sea, que de puta madre. Chau, qué buena tier list, tío. Me gustó mucho, cabrón. Sí. Qué guapa. Te lo juro. Me gustó mucho, cabrón. 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 Gracias.